¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, Laura Cepeda. El día de hoy les voy a enseñar a tejer esta blusa, miren que bonita. Esta blusa también es tejida con los dedos, con la técnica de dedos. Fíjense que muchas señoras me han pedido que les enseñe a tejer una blusa, entonces yo escogí esta porque es una de mis favoritas. Pues si les gusta, vamos a comenzar. Les voy a dar la lista de materiales. Miren, la lista de materiales para tejer esta blusa son 300 gramos de hilaza de un grueso medio y acuérdense que la vamos a tejer con los dedos. Miren, esta puntada es un poquito difícil para que a ustedes les quede apretadita. Yo la verdad a veces hago un poquito de trampa y si meto un poquito la uña, entonces se pueden ayudar con este gancho que es el número 9. Puede ser del 9 o del 10 o 12, del que ustedes tengan. Pues vamos a empezar tejiendo, yo voy a tejer con los dedos. Vamos a hacer cadenitas, vamos a hacer 65 cadenitas. 1, 2, 3, cargan y sacan 4, lo vamos a tejer con 2 hebras. 5, pues ya terminé mis 65 cadenitas. Vamos a tratar de cerrarlas lo más derechito que se pueda, de esta forma, con un deslizado. Acuérdense que esta hebra es la que nos va a indicar cuando empieza y termina nuestra vuelta. Vamos a empezar a hacer medios puntos con lazada o medios puntos cargados. Cargas, metes, sacas. Ya que tienes 3, cargas y sacas los 3. Ayúdense con su dedo gordito. Ustedes dense mañita para hacerlo. A ver, lazada, abrimos nuestra cadenita. Siempre vamos a meter en la parte de abajo de nuestra cadena. Metemos, sacamos. Ya tenemos 3, cargamos y sacamos los 3. Esto se llama medio punto con lazada o medio punto cargado. Y así vamos a tejer toda la cadenita. Ya terminé mis 65 medios puntos con lazada. Ahora miren, para unir vuelta es muy importante que chequen que no esté torcido su tejido. Miren, van a hacerle así, así, así. En caso de que llegara a estar torcido, mucha gente lo desbarate, lo desbarate. No lo desbarate, únicamente denle vuelta así a su tejido y ya va a quedar. No importa que quede una vueltecita aquí en la unión, pero su tejido ya está parejo. Ya está parejo, vean. Entonces vamos a seguir tejiendo esta misma puntada. Ustedes van a ver que el tejido a lo mejor les quedó el cuello un poco ancho. Lo que pasa es que estamos iniciando por el cuello. Miren, este cuello se lo pueden poner hacia abajo de los hombros o como cuellito deseo. Ahora tomen en cuenta que vamos a sacar mangas, frente y espalda. Entonces, aunque lo vean grande, no le vayan a quitar. Estos 65 cadenitas son como para talla de la 30 hasta la 36, todavía le queda 34. Y así es más grande, hay que aumentar unos 5 puntos, ¿sí? Bueno, vamos a seguir tejiendo lazada. Vamos a hacer como si hiciéramos un hilvan, vean. Así, vamos a tomar nuestro tercer hilo que siempre les menciono, que son los 2 de la cadenita y este que va en medio. Ese lo levantamos, sacamos y ya tenemos 3, cargamos y sacamos los 3. Lazada, metemos para levantar el punto. Este se llama medio punto cargado en relieve. Mucha gente me pregunta, ¿cuál es este medio punto cargado en relieve? Pues aquí está. Entonces, este punto, como lo van levantando, y es muy importante que tomen el tercer punto, si no los toman, no les van a quedar estas canalitas como la blusa, miren, como va quedando. Así les tiene que ir quedando. Entonces, esta puntada que les estoy enseñando, la vamos a tejer por 6 vueltas. Ahorita ya estaríamos empezando la segunda. Pues en 6 vueltas nos vemos, amigos. Es muy importante que vayan llevando sus 2 hebras. Bueno, miren, yo ya terminé mis 6 vueltas, pero ¿qué creen? Que voy a tejer unos puntos con el gancho, porque ahorita leyendo mis mensajes, me dicen que cómo es con gancho. Entonces, es lo mismo que hice con el dedo. ¿Se acuerdan lo que les expliqué con el dedo? Hace cuenta que nuestro dedo es nuestro gancho. Y aquí lo vamos a hacer con el gancho. Cargan, meten como si hicieran un hilván, sacan, cargan y sacan los 3. Ya terminé mis 6 vueltas. Miren, las van a contar de esta manera. Abran su tejido y cuentan los hilitos. El primero no se cuenta porque es cadena. Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya tengo mis 6 vueltas. Miren, me quedaron bien mis canalitos. Ahora vamos a dividir. Acuérdense que nos tienen que salir mangas, frente y espalda. Entonces, vamos a dividir. Les voy a explicar con la blusa que ya tengo hecha. A ver, de mis 65 puntos voy a dividir de esta forma. 20 puntos van a ser para una manga, 20 puntos para la otra, 13 puntos para un frente y 12 puntos para el otro frente. ¿Sí? Los vamos a tejer de esta forma. Miren, aquí las cadenitas que vamos a poner para separar la sisa es muy importante que las cuenten porque si son talla más grande van a tener que poner más cadenas. Yo aquí puse 6 cadenitas porque estoy haciendo una talla 30. Si ustedes tienen más bustos, son más anchitas o una talla más grande, pueden poner 8, 10 cadenitas dependiendo el ancho que ustedes quieran. Entonces, yo aquí ya estaba tejiendo, miren, tejí. 6 cadenitas y empecé a tejer mi frente. Me brinqué mis 20 puntos. Vean, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16, 18 y 20. Empecé a tejer mi frente que van a ser 13 puntos. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, estamos trabajando con la misma puntada, ¿eh? 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 6 y nos volvemos a brincar los 20 puntos. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 puntos y entonces hacemos nuestros 12 puntos para el otro frente. Y van a ver cómo de esta forma ya va a quedar dividida nuestra sisa. Es muy importante, amigas, que cuando estén tejiendo su cadena, cuenten que tengan los 65 puntos. Porque me ha pasado con señoras que a la hora de hacer la división les faltan puntos. En lugar de 65 ya tienen 60, ya tienen hasta 54, entonces es imposible hacer la división. Esto nos va a quedar así, esto va a ser la manga y esto va a ser nuestro cuerpo. Entonces aquí unimos y vamos a seguir tejiendo. Pues miren, ya terminé mi vuelta. Ya tengo dividida mi sisa. Ahora vamos a seguir tejiendo con el mismo medio punto cargado. Vamos a poner uno en cada cadenita. Ya terminé de tejer mi cadenita. Entonces ahora sigo tejiendo el frente. Vamos a cargar, meter y sacar. Ya no vamos a hacer el punto en relieve. Ya únicamente va a ser el medio punto cargado, pero así. Vamos a tejer un doble en un hoyito, vamos a poner dos. Miren, ya puse dos. Y en el que sigue vamos a poner uno. En el que sigue, acuérdense de tomar su tercer hilo hacia arriba, ¿eh? En el siguiente dos. Y así nos vamos a seguir. ¿Sí? Y acuérdense que aquí en la cadenita vamos a poner un medio punto en cada cadenita. Y así toda la vuelta. Pues ya terminé la vuelta de aumentos. Ahora seguimos tejiendo con el mismo punto, pero ya nada más de uno, uno, uno. ¿Sí? Mi blusa, esta, tiene 20 vueltas de largo. Vean, tiene 20 vueltas. Si ustedes necesitan más vueltas, le pueden poner más vueltas. Ahora, también, si ustedes quieren más ancho, porque una señora me escribió ahorita y me dijo que ella tenía su cuerpo la forma de una pera, que son angostitas adelante y anchas atrás, entonces aquí le pueden meter uno que otro doble para que abra un poquito. ¿Sí? Ahora, les voy a enseñar la terminación de acá. Vamos a un corte y regresamos. Miren, yo voy a adelantar para hacer la terminación del cuello. Amarramos nuestro hilo y vamos a hacer una vuelta de medio punto. Esto es en el cuello y en las mangas, ¿eh? Les voy a poner la terminación. Cuando tengan hilitos, váyanlos pisando para que se les remate. Entonces, hacemos una vuelta de medio punto. Si ustedes quieren que les quede apretadito, usen su gancho. Y en cada espacio me van a hacer un medio punto. Si ustedes ven que está muy ancho su cuello, le pueden reducir uno que otro, ¿sí? Acuérdense que esto lo pueden poner en los hombros o de cuello. Entonces, su vuelta de medio punto. Pues, miren, yo ya terminé mi vuelta de medio punto. Siempre sí mejor la tejí con el gancho para que no me quedara tan ancha. Para cerrar su vuelta nada más van a hacer así. Un deslizado. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a tejer todos los nuditos que se ven acá. Miren, toda la terminación del cuello y de la manga. Este se llama medio punto de cangrejo. Es de cangrejo porque se teje hacia acá. En lugar de tejer hacia acá, hacia la izquierda, como siempre, vamos a tejer hacia la derecha. Entonces, metemos, jalamos, cargas y sacas los dos. Únicamente vas a jalar tu hilo así. No vas a cargar. Metes, jalas y sacas los dos. Mete. Ese se llama el punto de cangrejo. Porque es hacia atrás. ¿Ya vieron cómo se les van quedando los nuditos? Pues este va a ser su terminado de la blusa. Lo van a hacer tanto en el cuello. Aquí les voy a enseñar. Tanto en el cuello como en la manga. ¿Sí? Para que no les quede. Y su largo va a ser ese. Bueno, pues espero les haya gustado la blusa que hicimos. Mucha gente me la ha pedido y como ahorita es verano, pues queda muy bonita. Déjanla, véndanla, o también déjanla para que ustedes se la pongan. Espero les haya gustado la opción. De veras, la gente me escribe muy bonito. Me dice que me manda bendiciones. Que bendigan mis manos. Que me vaya muy bien. Pues yo lo mismo les deseo a ustedes. ¿Saben qué? Que con esto estoy más que pagada. Para mí esto es un orgullo que toda la gente me hable tan bonito. Y se exprese tan bonito de mi trabajo. Pues este, las invito a que sigan tejiendo. Pues muchas gracias. Espero les haya gustado mi video. Si les gustó denle like. Suscríbanse a mi canal. Laura Cepeda. Muchas gracias.